Durante esta época, los bomberos atienden llamadas por quemas en charrales y por enjambres de abejas que se pueden instalar en árboles, viviendas o negocios. En este caso, el cuerpo de bomberos llama a la calma en torno a este tipo de situaciones. Dar un tiempo prudencial es un aspecto que puede deparar resultados muy positivos cuando llegan estos visitantes. Tenemos que hacerles saber que los enjambres cuando están en una pelotita y cuando son migratorios, así los llamamos, no son muy peligrosos. Entonces tratar de darles un par de días para que continúen su migración. Por lo general no se quedan cerca de las viviendas y así ayudamos a preservar un poco la especie de las abejas que nos tiene preocupados bastante. Consejos importantes que siempre pueden ser valiosos y que hay que tomar en cuenta. La protección de las abejas también es otro dato muy valioso. ¡Gracias!